hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujo yo soy Diego Fercho vamos a hacer este dibujo utilizando esta cartulina que es de 35 x 25 las medidas de un octavo este es un marcador sharpie de tinta negra la punta es es semi redonda es pequeña y vamos a utilizarlo para hacer el croquis de este dibujo un dibujo muy sencillo muy fácil empiezo aquí con una pequeña referencia que es el ojo de la paloma de la paz un pequeño círculo vamos a rellenarlo dejamos una pequeña bolita blanca en el centro o puede ser un ladito también no necesariamente en el centro y ahora la forma de la cabeza vamos rodeando esta bolita es el ojo de esta forma de acá nos ampliamos hacia este lado por aquí vamos a dejar una pequeña sección en blanco más o menos por ahí y continuamos con el resto del cuerpo una curva grande acá empieza a subir un poquito y viene la cola hacemos curvas pequeñas 1 2 3 4 5 y regresamos hacia acá muy sencillo miren y ahora vienen las alas la primera empieza aquí una curva de esta forma y curvas pequeñas 1 2 3 4 5 6 7 8 y una pequeñita acá algunas son más grandes que otras y ahora la otra alas la otra ala con también 1 2 3 4 5 muy bien estos son los detalles miren ya está el cuerpo tiene por aquí la forma de el pico que es como un triángulo y ahora para que deje este pedacito en blanco aquí tiene el tallo de una planta que tiene en el pico que es una ramita viene hasta acá y ahora las hojas empecemos aquí muy cerca del pico de la paloma miren estas son las primeras hojas en parejas ahora vamos a hacerlas un poquito más pequeñas otra pareja acá una cuarta pareja por aquí ya muy pequeñita listo este es el dibujo miren bastante fácil ¿verdad? ok ahora rellenemos con este color verde este es un rotulador de Faber-Castell son de punta fina aquí estoy rellenando todo lo que es esta ramita que sujeta la paloma de la paz bueno este dibujo es como una especie de símbolo ¿no? por eso es que no es que tenga muchos detalles son curvas y líneas muy sencillas ahora utilicemos este color amarillo ocre para el pico y voy a utilizar aquí un marcador o rotulador Touch 5 este es un color gris claro y este tiene una punta fina en este lado vamos a dibujo vamos a dibujar aquí el croquis de unas pequeñas sombras de un color gris que vamos a hacer con estas curvas así viene otra en este lado de acá también con estas curvas acá y aquí en la parte de abajo del cuerpo de la paloma vamos a darle estas líneas así miren acá también de nuevo con curvas pequeñas y utilizamos el otro lado de este rotulador para hacer las sombras rellenamos aquí con ese mismo color bueno este es un dibujo muy sencillo yo sé que y muy fácil de hacer espero pues que sea de utilidad para alguien que necesite el dibujo de una paloma de la paz es muy utilizada en muchos emblemas y siempre para representar la paz o también incluso el espíritu santo utilizada también como un símbolo de pureza muy bien vamos rellenando aquí y vamos terminando este dibujo espero pues que sea de utilidad no olviden enviarme sus comentarios dale like y suscríbete a este canal nos vemos en el próximo y